Luego de varios meses de permanecer suspendidos los espectáculos públicos en El Salvador como medida de prevención contra el coronavirus, surge una opción de entretenimiento para los capitalinos. Se trata del cine sobre ruedas en San Salvador, una actividad que tuvo su apogeo en los años 60 y que ha sido retomada por ser una modalidad que se adapta a la nueva normalidad. La iniciativa fue impulsada por la Alcaldía Municipal en el marco de las fiestas patronales en honor al divino Salvador del mundo. Nuestra gente necesita de esparcimiento, necesita de diversión familiar y por eso hemos preparado dentro de la nueva normalidad este tipo de actividades como el cine sobre ruedas. El autocine se ha convertido en una tendencia en Estados Unidos, México y España, países que fueron golpeados fuertemente por la pandemia, pero que en el proceso de reactivación económica la consideraron una opción segura de entretenimiento. El Salvador busca encontrar en la época de Dorada del Cine un oasis para las familias salvadoreñas al instalar permanentemente esta forma peculiar de disfrutar del séptimo arte. Y que esto nos va a ayudar a que nuestros niños y nuestros familiares se relajen un poco fuera de casa. Para muchos salvadoreños, el concepto de autocine es una nueva tendencia en entretenimiento que, se cree, impactará positivamente la estabilidad emocional de las personas que, por más de cuatro meses, han permanecido en sus casas por temor a ser contagiadas de COVID-19. Ya más de cuatro meses sin salir, entonces esto nos vino a dar un poco de alegría. Yo en mi caso vengo con mis dos hijas y a quitarse un poco el estrés de esta situación que estamos viviendo me parece bien. Enrique López, Voz de América, San Salvador.